Buenos días seguidores de la página Comunidad La Estación Nos está llegando un tren, desafortunadamente Va Un tanto fuerte Al parecer No, sigue, sigue, sigue fuerte A ver si ahorita le baja poquito Es un tren mixto Ahorita trae estos contenedores con vehículos Y al parecer vienen algunos Este Vagones volancheros Entonces ahorita estamos a la espera Viene, pues si viene rápido Esto desafortunadamente Pues en ocasiones nos impide poderles entregar Entonces ahorita Seguimos Seguimos esperando ¡Ella! 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 Dile que no se acerque porque ellos se van a aventar aguas Las pueden golpear Y aquí vienen unos migrantes Y aquí van más Y es así como están realizando su trabajo Nuestros hermanos Ha pasado el tren casi hasta la parte de atrás Para nuestros hermanitos de Ex Hacienda de Santiago Estación Pedrito Este Encarnación de Díaz Lagos de Moreno Estación San Juan Este Todos los demás que están en la parte Los que siguen Este Ya va el tren Ya va el tren Este Casi hasta la parte de atrás es donde Donde están pasando Van Van No van tantos Pero Pero si van algunos migrantes Este Entonces para que estén ahí al pendiente Ojalá que Pues en sus puntos les pueda bajar poquito el tren Aquí si nos pasó muy rápido Si les aventamos Este Algunas cosas Este Desafortunadamente muchas veces cuando les aventamos así Pues está el riesgo de 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 Que las botellas salen rebotadas Y Y nos golpean Este Terminamos un tanto mojados A veces pues también No queriendo Llegamos a A golpear a nuestros hermanitos Sin querer Pero Pero bien Como ellos nos dicen Este A veces un dolorcito se nos quita De un momento a otro Y Y al morirse de hambre o de sed Eso no Entonces Ojalá que En los siguientes puntos puedan apoyarlos Y Pues nosotros aquí seguimos a la espera Si Si llega Algún otro tren Este Lo estaremos esperando Este Invitarlos nuevamente Pues seguimos Estamos recaudando Este Víveres aquí en casa de Gaby Y con Mariana Todo esto Para ayuda de nuestros hermanitos migrantes Buenos días Y que tengan un Bonito domingo Provecho para los que están desayunando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video